¿Qué tal amigos? Estos son los deportes y arrancamos en la pequeña Habana y es que los Miami Marlins estarían recibiendo refuerzos en su vulpe en este fin de semana en la serie ante los Mets. El equipo estaría subiendo al surdo Jarlion García, quien se encuentra con la sucursal AA en Jacksonville y van a enviar a las menores al derecho en Nate Whitgrane. La medida se debe al eterno juego de anoche que finalizó en 16 episodios y explotó el aguante de los relevistas de Miami, por lo que el surdo vendrá con el brazo fresco. García ha lanzado cuatro entradas en los que va de temporada en las menores sin permitir anotaciones. Los Miami Duffins contrataron a Joe Vitt como asesor del equipo y estará bajo la tutela de su yerno, el coach Aram Gaze. Vitt tiene 38 años como asistente de coach en la NFL y en enero pasado fue despedido por los Saints como parte de su reestructuración. Vitt fue suspendido en 2012 como parte del escándalo del Bounty Gate en que jugadores de New Orleans recibían bonos por lesionar a jugadores contrarios. El cubano Luis Ortiz deberá posponer la pelea de este 22 de abril. La razón es que se fracturó un dedo de su mano izquierda. El King Kong tenía previsto un careo con Derek Rossi en la velada que van a protagonizar André Berto y Sean Porter en el Barclays Center de Brooklyn. Y este sábado el equipo de Azteca Miami vamos a estar en el Carnival Soccer 5v5 Challenge organizado por el Kiwanis de la pequeña Habana en el Kendall Soccer Park. Acompáñenos en nuestro stand y se van a poder llevar muchos premios y sorpresas. Ya lo saben, este sábado en el Kendall Soccer Park, el Carnival Soccer 5v5 Challenge. Esto es todo en deportes, no se vayan, que hay más información acá en Hechos Miami.